Ya no me llame en la noche, ya no me llame en la patita Ya no pregunta por mi amor, si quieres Ya no menciona mi nombre porque lo olvido Que se ve en mi cama y que falta su almohada Que aparta su risa y que aparta su voz Que me diga que amo Ya la perdí y me duele aceptarlo Ya la perdí y me duele